Es tiempo de reciclaje, y precisamente hablando de reciclaje, esta misma semana se ha inaugurado el complejo de valorización y eliminación de residuos domésticos de caudete de las fuentes. Qué palabras más bonitas para hablar precisamente de una planta que recoge toda la basura. Basura de 61 municipios pertenecientes a 5 comarcas del interior de la provincia de Valencia. Util Requena, Rincón de Ademuz, La Hoya de Buñol, Chiva, el Camp del Turia y Los Serranos, junto a otros municipios de Cortes de Payas y Mijares. En definitiva estamos hablando de que un montón de municipios se han puesto de acuerdo para precisamente tratar todos esos residuos. Aunque ya tenemos muy poquito tiempo, pero sí que por lo menos vamos a dedicar dos minutos a hablar de esta planta de complejo de valorización y eliminación de residuos domésticos que ha puesto de acuerdo a tantos municipios y a tantos grupos políticos. Vamos a saludar a Javier Cervera, alcalde de Loreguía y presidente del Consorcio Valencia Interior. Señor Cervera, buenos días. Hola, buenos días. Un complejo realmente importante que ha puesto de acuerdo a todo el mundo, lo cual ya es noticia de por sí mismo, ¿no? Sí, sí, señor. Aquí, bueno, en este consorcio puedo decir y aprovecho cada oportunidad que tengo para agradecer el comportamiento responsable que han tenido los representantes municipales que forman parte del Consorcio Valencia Interior. Que representan a 61 ayuntamientos de comarcas de interior de la provincia de Valencia que han aparcado un poco diferencias políticas e incluso posiciones demagógicas para hacer lo que realmente tenemos que hacer con los residuos. Que es dotarnos de instalaciones adecuadas donde poder valorizar todas las fracciones aprovechables contenidas en los residuos y reducir así al mínimo la cantidad de residuos que depositamos en vertedero. Que, al fin y al cabo, es lo que nos... Pues claro, cuesta dinero, es mucho más barato coger y enterrar los residuos a las afueras del pueblo que hacer todo este proceso. Entonces, claro, esto se financia repercutiendo una tasa a nuestros vecinos. Y ahí es donde han mostrado un comportamiento responsable los representantes municipales y, pese a esto, que no le gusta a nadie, a ningún alcalde le gusta repercutir tasas a sus vecinos. Y, bueno, si más en estos tiempos, pues han visto que esto era necesario, que es imprescindible, es un imperativo legal tratar los residuos adecuadamente. Y, bueno, nos hemos puesto de acuerdo para que este coste sea lo menor posible y que al menor precio posible tengamos las instalaciones más eficientes. Señor Cervera, tenemos que hacer una pausa porque llega la hora de las noticias. Le parece que volvemos a hablar en unos instantes. Muy bien. Hasta ahora. Seguimos enseguida, efectivamente, hablando de esta planta y sabremos también si cada vez vamos reciclando más. Estamos hablando en el Día Mundial del Medio Ambiente en Radio Valencia, Cadena SER. Hoy por hoy, locos por Valencia. Amadeo Salvador y Arturo Blay. Cadena SER. Y tras las noticias, retomamos la conversación que estábamos manteniendo con Javier Cervera, alcalde de Loreguilla, presidente del Consorcio Valencia Interior, sobre la inauguración de este complejo de valorización y eliminación de residuos domésticos de caudete de las fuentes. Estábamos hablando de reciclaje un día después de que los premios Nobel hicieran ese llamamiento, dos días después, para alertar a la población sobre la necesidad de reciclar. También, justamente, cuando se está ultimando la aprobación del Plan Integral de Residuos. Son momentos importantes para el reciclaje y, desde luego, esta planta lo es. Lo valoramos antes. Ha conseguido el consenso de municipios y de responsables de todos los partidos políticos. Señor Cervera, gracias por mantenerse estos minutos al teléfono. Ya en alguna ocasión hemos hablado con usted sobre esa iniciativa en algunos municipios de a quien más recicla, bueno, pues se le proporciona, se le facilita un descuento en esa tasa de reciclaje. ¿Se ha notado que se recicla más gracias a esos descuentos a la hora de pagar? Se ha notado muchísimo. Nosotros, de momento, le puedo explicar los resultados que hemos obtenido con la prueba piloto que hicimos el año pasado en dos municipios separados geográficamente, bastante separados y donde concurren distintas circunstancias. Uno de ellos era Liria y otro de ellos era Utiel. Pues bien, en ambos municipios notamos un incremento en el uso del ecoparque fijo de ese municipio de más de un 25% en un periodo de seis meses. Esto no lo había conseguido antes ninguna otra campaña de concienciación. Y esto es porque aquellos ciudadanos que se acercaban al ecoparque a depositar de forma separada los residuos peligrosos domésticos recibían una serie de puntos que después se transformaban en vales para comprar en el comercio local. Y, claro, este incentivo ha movilizado a la ciudadanía para utilizar más, más adecuadamente y de forma más intensa, las instalaciones que ponemos a su disposición para que reciclen. Es que no hay nada como el bolsillo para concienciar. ¿Tanto? Sí, sí, porque hay gente que erróneamente sigue pensando que acercarse al ecoparque o al contenedor adecuado es todavía tomarse una molestia. Ya digo, erróneamente. Pero bueno, si ustedes lo facilitan con estas bonificaciones, pues parece que se entiende, ¿no? Sí, se entiende mucho mejor y además es que es lo más justo. Nosotros hasta ahora hemos venido repercutiendo a los vecinos de los municipios del consorcio una tasa para financiar los costes de tratamiento de residuos. Además, tengo que decir que es una tasa que es la menor de las posibles porque es el resultado del precio que paga el consorcio a la empresa concesionaria por el tratamiento de los residuos. Y este precio es el fruto de un concurso que se hizo en su momento en el que se presentaron 14 empresas del sector y se adjudicó a la que presentaba una oferta económicamente más ventajosa. Por lo tanto, estamos pagando lo mínimo que se tiene que pagar. Este precio que es el mínimo de los posibles es el que utilizamos para calcular el coste de tratamiento y, por lo tanto, el que le repercutimos a nuestros vecinos. Pues muy bien, hasta ahora repercutíamos a todos los vecinos de un mismo municipio el mismo precio. Pero en estos municipios de Utiel y Liria, y a lo largo de este año lo vamos a hacer en el resto de municipios del consorcio, lo que vamos a hacer es ya diferenciar por fin aquellos vecinos que se toman la molestia de reciclar de aquellos vecinos que no lo hacen y que depositan todos los residuos mezclados, que entran luego en el flujo de residuos y cuestan más, por lo tanto, de separar. Es justo, por lo tanto, que se reconozca ese esfuerzo, ese comportamiento responsable de los vecinos en forma de un incentivo o una aportación económica, que bien puede ser en forma de vales para comprar en el comercio local de su municipio, o bien puede ser en una compensación en la tasa que repercutimos el año siguiente en el que el vecino ha reciclado. Entonces confirmamos que a lo largo de este año se extenderá a los 61 municipios del consorcio. Sí, a lo largo del año, al final, para empezar en 2014, ya desde enero, con todos los municipios, con esta medida que creo que ha tenido muy buena acogida y va a disparar las tasas de reciclaje como nunca lo hemos visto. Estamos seguros, ya verá usted cómo se recicla mucho más, desde luego que sí. Pues señor Javier Cervera, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Valencia, por todo lo que nos ha contado. Muchas gracias a vosotros y os animo y animo a todos los vecinos, aprovecho si me lo permitís, para que colectivos como mayores, amas de casa y colegios visiten nuestra planta de tratamiento de Liria, donde verán que efectivamente el partido que le sacamos a todas aquellas fracciones con algún valor que están contenidas en los residuos. Gracias señor Cervera, buenas tardes. Buenas tardes. Ya lo decían los premios Nobel el otro día, hay que animar a que se aumente el reciclaje, más aún, a que no generemos tantos residuos.